Bueno, con los rayos y las centellas que están cayendo ya en Atorrey, aparentemente tuvimos problemas con la señal. Yo espero que estemos arriba ahora mismo. Arriba no en el segundo piso, sino que estemos correctamente conectados a la Internet. En efecto, sí, hubo una interrupción y es que ya está cayendo el diluvio universal, como dirían en Country Club, en Atorrey. Así es que, pues, sí, la señal está fallando. Vamos a tratar de hacer el análisis, por lo menos completo, de lo que nos parece que es la noticia más importante para discutir. Y es el desahucio a que está sometiendo la administración de la Universidad de Puerto Rico, del presidente Haddock, al artista Nelson Zambolín. Hoy nos levantamos con la nota de que, en efecto, después de 30 años de ser un profesor universitario, después de, por lo menos, 17 de estar como artista invitado de la Universidad de Puerto Rico, artista residente, perdón, de ostentar esa posición, la administración del presidente Haddock le ha dicho a Nelson Zambolín, en una carta que debe vaciar el taller en los próximos 10 días. Pero lo más interesante es que la presidencia de Haddock, la administración universitaria, dice que eso no es un desahucio. Ah, no, ¿y cómo se llama eso? A mí me gustaría que ustedes me dijeran, si usted tiene una propiedad, en este caso, pública, y usted le envía una carta al que ocupa esa propiedad por 17 años y le dice que se tiene que ir en día en día, ¿qué es lo que significa eso? ¿Eso es una invitación a vete? No, eso es un desahucio, eso es, te tienes que ir. Someter a un desahucio a un artista que le ha servido bien a la Universidad de Puerto Rico, que le ha servido bien al país, el profesor Zambolín es de esos artistas que no son para nada entes que piensan que están en otro mundo, que están en la estratosfera, ha servido al país inteligentemente desde lo que sabía hacer, que son las artes plásticas. Zambolín tiene múltiples carteles, trabajó muchos carteles para la Semana de la Prensa muchos años, pero tiene un cartel que quizás es el cartel por lo que más se le conoce, que es aquel famoso cartel, que es una serigrafía de hecho, de la torre de la universidad alrededor, un estudiante alrededor de muchos perros. Eso fue a partir de la huelga de 1971. O sea, 1970 entiendo, tiene múltiples expresiones artísticas, en ese taller de Nelson Zambolín había, no solamente trabajo suyo, ¿verdad?, como artista, no es que solamente allí produjera su arte, sino que se daban múltiples talleres, había participación de estudiantes allí. O sea, era un artista residente que estaba siendo útil para el proceso y el proyecto universitario. Y ahora bien, quizás lo que falta en la Universidad de Puerto Rico es proyecto universitario que incluya las artes, que incluya profesores como Nelson Zambolín, que se dedican a lo que saben hacer y se lo quieren dar y bien al país. Decía mi abuela, hay que cuidar las formas. ¿Tendrán formas esta gente de la Universidad de Puerto Rico? Una universidad que no ha sabido ponerse de acuerdo en ninguno de sus entes, estoy de acuerdo que eso trasciende la administración, eso incluye estudiantes, profesores, sector de empleados administrativos, no se han puesto de acuerdo en cuál va a ser el proyecto, por lo menos, si se han puesto de acuerdo, no se lo han notificado al país. Para atajar lo que quiere hacer la Junta y la administración de Ricardo Rosselló, que es desbancar draconianamente el presupuesto de la universidad. Esa es la administración que le envía una carta a Nelson Zambolín diciéndole tiene que desalojar en 10 días, pero después dice que no es desahucio. Pues mire, es que me entero que también lo están haciendo con los empleados cercanos o los empleados que escogen como sus ayudantes. Recién me entero con una de las personas que participaba del proyecto, si hay proyecto de comunicación en la administración universitaria, hace tres semanas le dijeron sin buenas a primera, muchas gracias por estar, pero ya no necesitamos de su servicio. Y también se fue, la fueron realmente. O sea, son tantos ejemplos de mala administración, pero sobre todo de una insensibilidad brutal, incluso del debido proceso, porque si usted tiene a alguien ocupando una propiedad, usted sabe que hay todo un procedimiento para que usted llegue al punto de decirle que tienes que desalojar. Me encantaría saber, y llamé al profesor Zambolín, pero no logré comunicación con él, si hay algún contrato, si tiene el profesor Zambolín algún documento que dé cuenta de cuáles son los términos de que él sea un artista residente de la Universidad de Puerto Rico. Hemos visto en múltiples ocasiones que la universidad carece, o por lo menos, si tiene procedimientos, no se llevan a cabo como tal. Y los procedimientos pueden tardar tres, cuatro, cinco, diez, veinte años en darse. Así son los despidos, así es el hostigamiento sexual. Hemos visto como hay investigaciones ahora mismo de la legislatura de Puerto Rico que las dirige Zoela Boy por un lado, la senadora Zoela Boy, que dan cuenta de lo mal que se administra el debido proceso en la Universidad de Puerto Rico cuando lo hay. Que en los casos de hostigamiento sexual han despedido profesores, profesoras, en el caso de una profesora de calle, y se quedó el profesor que lo hostigó. Que supuestamente eso está en investigación. En investigación está hace dos meses el caso de la acusación de una joven al ex profesor universitario del recinto de Río Piedra, Guillermo Rebollo Gil. Y al día de hoy, aquí estamos. Francisco Rebollo Gil, perdón. O sea, esa es la universidad de Puerto Rico hoy. Pero ese es el presidente Haddock. Ese es el ingeniero que vino con bombos y platillos a dirigir una universidad que supuestamente él tiene toda la capacidad del mundo como ingeniero industrial para hacer lo que hay que hacer en la universidad para que la universidad eche para adelante. Y lo que estamos viendo es que no hay ni siquiera una forma correcta, sensibilidad, de pedirle a un profesor universitario, un artista en este caso, que se retire de su residencia artística por el debido proceso. Sencillamente una carta. Hay que ver y hay que estar muy pendiente a ver en qué termina este asunto. No me da la impresión de que termine bien para el profesor Nelson Sambolín porque también sabemos que la universidad y este gobierno tienen últimamente la costumbre de que despachan con un comentario de necesitamos el espacio. Y ahí quedó. No se le da seguimiento. El profesor Nelson Sambolín sabrá qué es lo que va a pasar si es que le dijeron, porque eso es otra, la información establece que el profesor trató hace un año cuando se le venció en el 2017 de conversar con la universidad sobre el asunto y al día de hoy, nada. Parece que se dieron cuenta que todavía estaba allí y ahora lo quieren sacar. Me parece que una vez más este gobierno le dice al país qué es lo que le importa. Y ustedes dirán, bueno, pero es que la experiencia ha sido esa. La experiencia ha sido que este gobierno ha sido negligente por decir algo o por lo menos no le ha dado la impresión al país que no le importan las bellas artes. Ahí está lo que quiere hacer con la Liga de Arte, que al día de hoy no se sabe qué va a pasar, pero hay fuertes ruidos de privatización con la Liga de Arte. desmantelaron su junta y trajeron una junta que incluye elementos de una universidad privada que aparentemente está tomando control de la situación y lo que se cree es que quieren privatizar la Liga de Arte. Ahí está el Instituto de Cultura, que si tenía problemas de presupuesto en la administración de Alejandro García Padilla, ahora está casi inoperante en el Instituto de Cultura, con un director ejecutivo que ahora tiene injerencia en otras áreas, por ejemplo, el Centro de Bellas Artes, que el Centro de Bellas Artes también ahora pasa a ser, o por lo menos la sala sinfónica operada por la, toda la organización de la Corporación de las Artes Musicales y no se sabe qué va a pasar. Allí hay una tensión brutal también. Allí hay una tensión con la Orquesta Sinfónica, que le quieren quitar 1.5 millones de dólares de su presupuesto y eso significaría que la dejan inoperante. Una Orquesta Sinfónica que tanto lustre le ha dado a este país. Y usted dirá, ¿y qué es lo que le preocupa? Pues mire, no se olvide que este gobernador no ha posado en una foto oportunidad, como le llaman, un foto opportunity, con la Orquesta Sinfónica. Me ha posado con esos grandes talentos que pasan y actúan y trabajan fuertemente, precisamente en esa Corporación de Artes Musicales, como son los estudiantes del Conservatorio de Música, como son los músicos que está produciendo este país desde las escuelas públicas, las escuelas de música, como la Escuela Ramos Antonini, que tan cercano o tan lejos como la semana pasada nos dieron la noticia de que tienen premios en los diferentes certámenes a los que participan jóvenes de 16, 17 años. A ese nivel estamos en Puerto Rico, becados en Berkeley. No. El gobernador le ha dicho al país y le ha dicho a los estudiantes que los reguetoneros son el ejemplo a seguir. Y ahí lo hemos visto retratándose con reguetoneros. Esos son los mensajes claros que se envían. Y cuando usted tiene un presidente de la universidad que hace lo que hace en este caso con Nelson Zambolín, pues tiene que pensar que por ahí vienen los tiros. Yo, Brenda está por ahí, que bueno que está desde Cabo Rojo. Para Cabo Rojo vamos la semana que viene. De hecho, Noticias con Café el viernes primero de junio lo vamos a hacer desde el Cabo Rojo porque vamos a estar allá porque la semana próxima que es la semana del 6 al 7, del 6 al 9 está el Festival Gay del Oeste y Bonitas Radio va a transmitir un día Hoy el Punto Eres Tú desde allí. Ya le daremos los detalles. Luz les dice es que para ellos no somos país. Lamentablemente Lourdes es parte de de esa frustración y de ese comentario negativo que uno tiene que pensar que es así porque esas son las evidencias que nos dan ¿verdad? Y mire, si usted quiere incluir al reggaetón como una expresión cultural musical que en efecto lo es. Que me guste es otra cosa pero en efecto lo es. Hay un sector del país que se mueve con una música que usted puede decir todo sobre la letra eso podemos coger un programa para hablar del asunto que musicalmente me cuestiono en efecto si los dos o tres ritmos que tiene el reggaetón se le puede llamar música pero es una expresión cultural definitivamente. Hay que incluirla claro hay que hacer el análisis la universidad debería estar y yo estoy segura que allí hay gente haciendo análisis y haciendo estudios sobre ese fenómeno cultural musical pero descartar todo lo demás porque sencillamente es de la cultura clásica que no tenemos que estar no tenemos que tenerla dentro de nuestro acervo que no tenemos que protegerla descartar que un profesor universitario esté haciendo un proyecto independientemente que usted gobernador o director del instituto o etc la oficialidad del partido nuevo progresista en el gobierno hoy le disguste descartarlos porque no son parte de un proyecto bueno realmente no serán parte del proyecto que hace dos años dirige el país que obviamente también está en cuestionamiento cuál es el proyecto entonces yo quisiera saber que alguien me dijera qué piensa el gobernador sobre las artes musicales en Puerto Rico qué piensa de las expresiones musicales de jóvenes en las escuelas públicas que con gran esfuerzo los municipios en muchos casos están dirigiendo la escuela libre de música Ramos Antonini en San Juan es una de las escuelas que el municipio de San Juan ha tenido que apoyar porque el departamento de educación en muchas ocasiones le ha fallado en términos de su presupuesto o sea aquí hay un trabajo incluso de los municipios de alcaldes que están comprometidos ahí está la escuela de bellas artes de calle que vamos a hacer le vamos a poner candado y la vamos a cerrar cuando en este país por lo menos se produce un músico por familia mire aquí la gente si no canta toca bongo o sea toca instrumentos de viento algo de cuerda este país produce músicos pero de una manera increíble y músicos de todas clases ahí están los jóvenes que están haciendo un trabajo impecable de canto de ver canto de canto clásico en el en el conservatorio de música ahí hay empresarios en Puerto Rico hay empresarios que se han dedicado a darle su dinero a este tipo de esfuerzo musical porque les parece porque son amantes de la ópera por ejemplo ahí está Bertita Guillermo Martínez y Bertita Martínez o sea que vamos a decir y que conste que yo creo que son PNP igual o sea ahí está Luis Aferrén que era un pianista y un el fundador del del museo de Ponce que no pueden que no pueden los los gobernantes moverse mire a que alguien por lo menos usted no lo tiene que saber yo no yo no sé yo no me 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 eduqué en la en la música formal como tengo amigas que son música amigas y amigos que estudiaron música que son participantes del coro de la universidad de Puerto Rico esa es otra expresión cultural que va a hacer el presidente de la universidad con el coro le va a decir a Carmen Acevedo que cierre y se acabó el coro que tanta gloria le ha traído la universidad desde su fundación de eso de eso es lo que estamos hablando si no sabemos necesariamente ¿verdad? yo puedo tener un interés por la ópera porque mi tío me enseñó esa esa expresión y esa corriente musical y la y poco a poco la iré estudiando y me gusta sí me gusta todo tipo de música confieso menos el reggaetón no puedo manejarlo lo siento todo tipo hip hop jazz pues mire usted no lo sabe porque no se le enseñó estudielo para ser gobernador de Puerto Rico tiene que ir a la sala sinfónica tiene que ir a apoyar o por lo menos tiene que tener un proyecto para mantener lo que han sido las expresiones de música clásica en Puerto Rico que disminuido porque son muy pocos los que le han dado capacidad pero todavía tenemos ahí esa orquesta sinfónica que es espectacular edúquese eduque a sus directores del instituto de cultura eduque a sus asesores yo no soy de la generación que ni de la clase social mucho menos que tuvo una educación relacionada con ese tipo de música y la disfruto y me parece que es genial y lo que Puerto Rico hace en esos renglones es espectacular y deberíamos estar mirándolo en las artes es igual los museos múltiples museos que hay en la universidad de Puerto Rico que hay en nuestro país se disfrutan la expresión artística en Puerto Rico es múltiple igualmente no la conocen no no es parte de su vida para dirigir un país hay que saber de todo y es cierto el gobernador no lo tiene que hacer todo pero tiene que tener gente a su alrededor que por lo menos tengan la sensibilidad de decirle no se puede despedir o desahuciar a un profesor por una carta a un artista por una carta no se puede decir que la orquesta sinfónica la vamos a apoyar si le vamos a quitar 1.5 millones de dólares yo creo que es súper importante que estemos bien pendientes de lo que está pasando en ese renglón y que insistamos en que el gobierno de Puerto Rico trabaje para todos los puertorriqueños no se vacían las escuelas de música no se vacía el conservatorio no se vacía Bellas Artes ni la sala sinfónica las expresiones culturales en lo más clásico el ballet la ópera la opereta todas las expresiones de la música clásica están ahí y la gente en Puerto Rico las consume un grupo mayor en unos casos o un grupo menor en otros casos pero yo creo que a este país le sobra talento le sobra capacidad para adquirir conocimiento y tener excelentes manifestantes de esas expresiones culturales no debería el gobierno estar enviando el mensaje de que no le importa y ya me tengo que ir porque mañana es otro día recuerde vaya bonitasradio.net busque las noticias que tenemos allí busque las informaciones esté pendiente a lo que hacemos desde qué palo en noticias desde noticias con café y no se olvide que la semana próxima tenemos además de las intervenciones regulares vamos a tener una intervención viernes desde Cabo Rojo porque nos vamos a estar yendo el jueves para allá para poder probar todo el equipo y bueno cómo nos va con la transmisión porque el 6 jueves vamos a estar transmitiendo hoy el punto eres tú desde allí desde el inicio del Festival Gay de Cabo Rojo que como ustedes saben es multitudinario nos vemos mañana mañana es otro día a las 5 de la tarde en qué palo es noticias comparte este video haga watch party dígale a la gente en Bonitas Radio están haciendo periodismo de calidad en Bonitas Radio están haciendo periodismo desde los periodistas análisis desde los periodistas éxito y hasta mañana vamos a ver